¿Y de ahí hay una niñita? Sí, ahí hay una niñita. ¿Qué es la niñita? ¿Qué es la niñita? No hay nada más que... 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 Dos pañales, ¿no lo has traído? No, lo que le pidieron. ¿Eso no son pañales? No, es el paquete grande. ¿Ese paquete es de ella? El paquete es de ella. Ay, no tiene dientes. ¿Cómo va a tener? Es que no sé. Qué chiquito es eso. ¿Qué chiquito es eso? ¿Qué chiquito es eso? Dos de mi edad. Son como más grandes que eso. ¿Qué? ¿Qué es el pañalito de la mami? ¿Qué es el sojazo que tiene? Ahí hay pañalito recién nacido, pero creo que hay solamente dos. ¿Nicor? No hay nada más. Ella traía lo que le pidieron. Dos pañales, dos pañales. No sabemos si necesitamos más. Porque tiene una bonita pañala ahí. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué chiquito es eso? ¿Qué chiquito es eso? ¿Y eso lo mantiene caliente? ¿Qué chiquito es eso? Claro, eso es un empujo ahora. Ah, va. Gracias.